Ok Quiero mandar un saludo, un agradecimiento para todos ustedes Una vez más, gracias por estos aplausos Este agradecimiento que me dieron a mis hermanos de vosotros queridos Tenemos ya 45 años en esta mente Y digan lo que digan Arriba en mi raza, cabrón Muy bien, muy borracho Desde ayer, cabrón ¿Tiene que me falla la emoción? Ah, me llamas con fe En su vida era como día, entonces también bien Pero pronto, en 1975, grabamos esta canción Ando borracho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!